Amigos, estamos aquí en San Pedro, Claltizapán Venimos a ver el carnaval Este carnaval es más conocido por los chinelos Vamos a ver, te gusta pues este video Suscríbete, comparte pues y comenta ¡Suscríbete! 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 Ya estamos aquí en San Pedro amigos Hay muchísima gente Vamos a ver a la iglesia Hemos llegado 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 Hemos llegado